hola a todos soy jesus mod y hoy vamos a hacer la parte 5 de los tutoriales que estoy haciendo de cómo hacer vuestra fuente de laboratorio en este tutorial vamos a seguir con las conexiones os voy a dejar con un antes y un después y después proseguimos con el vídeo bueno lo primero que vamos a coleccionar son los ventiladores estos ventiladores están alimentados a 5 voltios tenemos que llevar estos ventiladores a la fuente ATX donde como veis yo tengo puestos los ventiladores en paralelo donde tengo los dos cables rojos unidos y los dos cables negros de los ventiladores vamos a hacer la prolongación lo vamos a llevar a la fuente ATX y vamos a conexionarlo a 5 voltios que son los cables rojo y negro una vez conexionado ahora lo que vamos a hacer es una comprobación para que veáis que funcionan correctamente ahora vamos a conexionar nuestro cargador o alimentador usb ya que esto sirve para cargar y para alimentar deciros que este alimentador trabaja a 12 voltios donde vamos a hacer la prolongación y vamos a conexionarlo a los cables amarillo y negro ya que son los cables que nos van a proporcionar los 12 voltios para poder alimentar el circuito y que nos salgan los 5 voltios de salida vamos a hacer la conexión y después vamos a hacer una pequeña comprobación bueno una vez comprobado que nuestro cargador funciona y ahora vamos a seleccionar nuestro display voltímetro amperímetro y el regulador ya que nosotros vamos a poner un regulador que nos va a proporcionar de salida de 0 a 24 voltios y este regulador no aguanta hasta 8 amperes pero lo recomendable es hasta 5 hay varios tipos de conexión la que vamos a ver es la alimentación del regulador y del display voltímetro amperímetro va a ser la misma estos display y estos reguladores trabajan en varias tensiones y lo que vamos a hacer es coger el cable azul y el amarillo que es el que nos va a proporcionar los 12 voltios ya que el azul nos va a dar menos 12 y el amarillo nos va a dar más 2 la suma de los dos nos da los 24 voltios y el primer cable que vamos a coleccionar es el azul que en este caso va a ser el negativo donde lo vamos a llevar a la entrada del regulador y el cable amarillo lo vamos a llevar también a la entrada al positivo de nuestro regulador el positivo también lo vamos a llevar al cable rojo fino de nuestro display voltímetro en perímetro y la salida del regulador nos vamos a llevar el cable negativo lo vamos a llevar al nuestro voltímetro en perímetro nuestro display al negro grueso ya que vamos a utilizar la masa la misma masa entonces no hace falta que unamos el cable negro fino que trae el voltímetro en perímetro una vez coleccionado al cable negro ahora el cable rojo iría a nuestra borna de salida y el cable amarillo que es el que mide la alimentación que nos va a dar nuestro regulador va a ir al positivo con el fusil va a ir al doblar ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez conexionado, ahora vamos a hacer una pequeña comprobación y después de la comprobación proseguimos. Ahora, en la fuente ATX lo que vamos a hacer es cortar los cables sobrantes y también vamos a ponerle algunas presillas para poder aguantar bien los cables y que no estén sueltos. Y una vez que pongamos las presillas vamos a cerrar la tapa de nuestra fuente de laboratorio. ¡Gracias! Y ahora lo que vamos a hacer es la conexión de nuestras tiras LED para que esté nuestra fuente más estética, más bonita. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestras tiras LED. Deciros que estas tiras LED trabajan a 12 voltios, las que voy a utilizar. Podéis utilizar tiras de 5 voltios también. Y en esta ocasión hay que recortarlas de 3 diodos LED en 3 diodos LED. Yo voy a coger una tira, voy a mirar la distancia y recortar en el tercer diodo para hacer la conexión. Para aguantar las tiras no vamos a utilizar silicona ya que la fuente tiende a calentarse bastante. Entonces lo que vamos a utilizar son unas pequeñas presillas para aguantar las tiras LED. Os voy a dejar con el vídeo y ahora seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hemos puesto nuestras tiras LED, ahora vamos a conexionarlas. Para conexionarlas en la fuente ATX, tenéis que buscar, en este caso son 12 voltios, tenemos que coger el cable amarillo y uno negro. Y si fuera de 5 voltios tendríamos que coger el cable rojo y uno negro. En esta ocasión, como es 12 voltios, tenemos que coger el cable amarillo y uno negro. El amarillo iría al positivo y el color negro iría al negativo. Si utilizáis 5 voltios, el rojo iría al positivo y el color negro iría al negativo. En este caso, como es de 12 voltios, vamos a utilizar el color amarillo para el positivo y el color negro para el negativo. Os voy a dejar con el vídeo y ahora seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez terminada la conexión de nuestras tiras LED, ahora lo que nos queda es cerrar la fuente. Vamos a cerrarla y deciros que hasta aquí la parte 5 del tutorial de cómo hacer una fuente de laboratorio. Y en el próximo tutorial, que va a ser la última parte, la parte 6, veremos el funcionamiento de nuestra fuente de laboratorio una vez terminada. Y veremos algunas medidas y algunas pruebas que le haremos a nuestra fuente. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que este vídeo se comparta. Espero que os sirva. Denme un like, manita arriba, suscribirse a mi canal. Un saludo a todos y hasta el próximo tutorial.